Hola que tal amigos de YouTube, en este video les habla Ascar Lombardi, bueno esta vez les traigo un nuevo video, esta vez un nuevo top y bueno este top se trata de los 5 mejores futbolistas en el mundo actualmente bueno esto es según mi opinión, cada quien no se ustedes tendrán su punto de vista pero será el mío, así que empezamos así es, en el número 5 claro que si tenemos a Don Andrés Iniesta es un jugador perteneciente del Barcelona que ha ganado múltiples campeonatos cualquier título que ha ganado ahí en el Barcelona, lo ha ganado todo lo pongo en el número 5, ya está algo grande, ya está en la etapa final de su carrera pero es un futbolista muy este, no lo sé, a mi me encanta ese futbolista que es medio muy creativo muy pocos futbolistas en el mundo tienen ese talento así que lo dejo en el puesto número 5, Don Andrés Iniesta bueno ahora pasaremos al lugar número 4, otro jugador del Barcelona en este caso estoy hablando de Neymar, es jugador joven que apenas está empezando su carrera futbolística en Europa, no tiene mucho tiempo esperemos que le siga yendo muy bien yo creo que él es el sucesor de Messi y de Cristiano en unos años de los Balones de Oro así que en el número 4 tenemos a Neymar todavía le falta morar un poco pero es muy buen futbolista gran técnica, muy avi y bueno es el número 4 de mi top pasaremos al número 3 en el número 3 por supuesto tengo a Luis Suárez este goleador muy nato que no hay en el mundo no creo que haya un jugador, un delantero como él que sabe matar, que mete cualquier cantidad de goles y no solo goles feos o que no los empugue hace muy bien las jugadas toca el balón, toca muy bien, vamos a jugar en conjunto y cuando tiene que liquidar, liquida ese jugador número 3, Luis Suárez que para mí es el tercer mejor jugador del mundo pasaremos al número 2 en el número 2 tenemos por supuesto ya ustedes han de imaginarse a Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo en Real Madrid esta temporada no fue la mejor también creo que ya está en unos dos años a terminar su carrera que se vaya a un punto ya de ya para finalizarla y bueno este jugador que es muy bueno pero obviamente en mi opinión no se le puede comparar a él con Messi está un mundo adelante Messi y es un jugador muy hábil es un gran goleador, si es cierto es un gran goleador más que Messi ahora tiene más goles que Messi muchos dicen no, es que Cristiano juega de centro delantero no es cierto yo soy fan, fan del Real Madrid bueno, soy aficionado del Real Madrid en España realmente Barcelona a mí no me gusta mucho pero hay que aceptar cuando hay jugadores ahorita que son muy buenos y no así que si en el número 2 pongo a Cristiano Cristiano dice no, es que es delantero mete más goles no es cierto Cristiano juega abierto al igual que Messi cada quien de un lado creo que Cristiano es izquierda y Messi derecho así que y él no es centro delantero que a veces lo habilitan ahí es porque sabe jugar ahí también ahí ves que a Messi lo habilitan de media punta o cuando jugaba con Guardiola simplemente a él solamente delantero y bueno en el número 2 dejo a Cristiano Ronaldo y a ustedes el número 1 quieren saber quién es y bueno pasamos al número 1 que el mejor futbolista del mundo que hay en la actualidad y creo que ha habido durante varios años es el líder del señor Lionel Messi así es Lionel Messi tal vez muchos me cuestionan nada es que Cristiano lamentablemente dejen que ver que en el punto de vista creo que Messi es mejor que Cristiano Messi sabe jugar para el equipo a veces creo que Cristiano eso le falta es muy individualista y bueno tal vez gane gane este trofeos de individual pero es un deporte en equipo así que no puedes nombrar a un jugador como Cristiano que es muy individualista es el mejor del mundo cuando es un trabajo en equipo así que yo creo que también Messi es también un buen goleador pero está muy muy arriba de Cristiano así que dejo como estos 5 futbolistas este top 5 a Messi como el número 1 espero que les haya gustado este video claro es mi punto de vista ustedes pueden opinar lo que ustedes quieran nos vemos hasta la próxima y adiós gracias 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 gracias